sobre las actividades colaborativas en los cursos. Bien, para empezar siempre en un curso, para poder utilizar lo que es los trabajos o actividades colaborativas, debemos de verificar en la configuración del curso, en editar ajustes, en la sección de grupos, debemos verificar que esta opción de grupos separados esté seleccionada. Muchas veces está por defecto en no hay grupos, pero debemos verificar que estén como grupos separados. Y una vez que lo guardamos, guardar cambios y mostrar, ya estaríamos listos para iniciar lo que es la configuración de actividades colaborativas.